¿Cómo le hacemos para proteger nuestro campo electromagnético de energías negativas, ajenas y propias? Bueno, de muchas formas. Traigo cristales de cuarzo, pulseras, perfume, agoración, me conecto con la frecuencia, confío en mí, pero si yo quiero limpiar mi cuerpo, áurico, etérico, espiritual, o sea, mi aura, puedo hacerme una súper buena limpia, que es... te va a ayudar a dormir, a que estés más relajado, más tranquilo, más sereno, con algo que vale muchísimo la pena, que es la sal, sal, sal en grano. No me le hagan el feo a la sal y que no te pases la sal de mano en mano, al contrario. ¿Por qué creen que es salario? Salario, viene de la sal. Sin sal, pues no se sobrevive en el mundo, ¿verdad? Y menos en la antigüedad. Esta limpia lo que va a hacer es como que quitar toda la tierrita que traigas desde la corona hasta la raíz en tus energías. Hazla el día que quieras, cuantas veces quieras, como tú lo desees. Va a ayudarte a... Nosotros muchas veces no sabemos quién anda con energía oscura, contaminada, negativa, o tú mismo con tus pensamientos oscuros o negativos. Esto va a hacer que te clarifiques y que des esos pasos que has dejado de dar. Lo que necesitas nada más es un incienso, una vela blanca y sal en grano. Lo vamos a hacer en nuestra regadera o ducha o tina de baño, simple y sencillo. Nos mojamos nuestro cuerpecito y tomamos sal en grano. Y la vamos a pasar por nuestro cuerpo haciendo movimiento circular, movimiento circular y hacia afuera. Lo pasamos por todo el cuerpo perfectamente bien, ya limpiamos bien. Las plantas de los pies son sumamente importantes. Limpian muy bien las plantas de sus pies, las palmas de sus manos, su tercer ojo y la parte baja de la cabeza, o sea, en la nuca, que por ahí ingresa el tercer ojo y por aquí sale nuestra energía. Cada uno de los chakras, poquito tercer ojo, garganta, corazón, plexo solar, genital, raíz. La corona, le hacemos un momentito y ya. Nos quitamos toda la salecita, tampoco tienen que tener mucha, fíjese la que les enseñé, con esto es suficiente. Cualquier cosita. Voy a tomar, sin desperdiciar agua, voy a poner mi mano izquierda a la regadera y mi mano derecha hacia abajo. Imaginando que por las palmas de mis manos, que por aquí sale la energía, por aquí está entrando una luz dorada a mi cuerpo y por la mano derecha yo la agito porque por mis dedos, por las puntas de mis dedos, está saliendo cualquier tipo de negatividad. Ajena o propia, también nosotros no somos palomitas blancas. Ok, porque es que todo el mundo está en mi contra y tú no estarás en tu propia contra. ¿No te hablarás de forma negativa? ¿Será que no criticas o no envidias o no hay rencores o resentimientos? Eso bloquea a raza, ¿eh? Entonces, nuestra manita arriba, poquito, unos segunditos, pues no hay que desperdiciar agua. Agitamos nuestras manitas, pues va. Tomo la barra de jabón, esta limpia es con jabón en barra, no jabón líquido, jabón en barra, el color que tú quieras del aroma que se te antoje. Te lo pasas por cuerpecito, ya te lavas muy bien tu cabellito y demás, porque el cabello es bien importante. Recuerden que el cabello es una antena receptora de las energías negativas. Lávenselo muy bien. Ya salen de la regadera, se secan su cuerpecito, se ponen crema en su... Apáchense, es muy importante. Se ponen crema en su cuerpecito, ahora sí van a encender una velita blanca que es la vela de la purificación con un incienso. Si nunca les digo de qué aroma de incienso, es porque el que a ti se te antoje, el que tú tengas, el que puedas comprar, el que traigas en mente, el que se te ocurra. No es necesario que tiene que ser de ámbar gris traído, de quién sabe dónde. No, no se preocupen. El incienso que ustedes tengan. Ustedes bien saben que soy de lo más práctica para todo esto y lo último que quiero es que inviertan de más en cosas que... ¿Cómo? ¿Por qué? No hay necesidad. Sal en grano, incienso, vela blanca. La sal la guardo para otra ocasión y lo puedo hacer cuantas veces sea necesario. Si no, siempre... a la hora que ustedes quieran, yo por lo regular en las noches lo hago. Aquí, imagínense que ya me traigo la crema, ya traigo mi batita, muy a gusto y me quedo contemplando la maravilla del fuego. El fuego que limpia, que sana, que purifica, que nos quita todo lo negativo. nuestro incienso que nos da paz, relajación y serenidad. Da gracias por todo lo que eres, por lo que haces, por lo que tienes. Mándale amores y bendiciones a todas las personas que están a tu alrededor y especialmente a aquellas personas que sabes con las que no vibras, porque algo hay en el medio, entre el camino. manda luz, manda paz, manda amor y hazlo, te repito, cuantas veces sea necesario. No se tallen de más para que no se me vayan a raspar con cualquier cosita, sí, de la salecita suficiente. Así que, a limpiar nuestro cuerpo áurico de energías negativas, ajenas, propias así, fuera de las envidias. ¡Gracias!